Do, la menor, do, la menor, do, la menor, la séptima, re menor, sol, do, la menor, do, la menor, la séptima, mi menor, la menor, tre menor, sol, do, la menor, la séptima, re menor, sol, do, la menor, la séptima, re menor, sol, do, la menor, do, la menor, do, la menor, do, la menor, La séptima, re menor, sol, do, la menor, do, la menor, la séptima, gi menor, la re menor, sol, do, la menor, la séptima, re menor, sol, do, la menor, la séptima, re menor, sol, do, la menor, la séptima, re menor,